No Vamos a los juegos, Cris No, 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 no agarra la tierra, papi Parece un niño con juguete nuevo Ven, Cris, también, ven A ver Ahí tienen acceso Pero no sube más No, 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 no Tráelo para acá No lo veo Tráelo para acá Trae para acá porque se pudo desde el árbol Se quedó atracado en el árbol Está haciendo cagada Tu tío pelotudo ya fregó el dron Nanok me nega Se me ha caído del árbol Qué pelotudo Chavo lo tienes que ver Es donde no haya árbol Necesito comprar de estos Vamos Nanok Vamos Si donde no hay árbol Si no te vas a fregar Niño No Vamos No lo veías No lo veía No lo veía Ya vas para allá No tan lejos No no Corre Corre Nanok No te veo en la escuridad Si no te veo en esta casa Nanoc no se ve Está nada más para acá para que se vea Esto hace un差 Chicos Ox temos ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa, hijo?